¿Qué es la gracia de Dios? 1.9. El pueblo se juntó en el templo. El pueblo se juntó en el templo. Ley motifidea central. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, el Señor dirigió la palabra a Jeremías. Así dice el Señor. Ponte en el atrio del templo y di a todos los vecinos de los pueblos de Judá que vienen al templo a adorar al Señor. Todo lo que yo te mando decir. No dejes ni una palabra. A ver si se convierte cada uno de su mala conducta. Queridos amigos, la palabra del Señor que tiene que llegar a cada uno de nosotros es para que podamos convertirnos. Y entonces dice, yo puedo arrepentirme del castigo que preparo contra ellos por sus malas acciones. Queridos amigos, entonces aquí está el camino de la conversión. Darse cuenta, percibir. Eso es lo que tanto San Juan Bosco decía a sus jóvenes. Para eso la confesión decía, en qué tenés que cambiar, en qué tenés que mejorar, en qué tenés que seguir esforzándote. Y solamente desde ahí cuando nosotros asumimos nuestra situación, nos conocemos a nosotros mismos, podemos cambiar. Así le dirás, si no me obedecen siguiendo la ley que yo les he dado y escuchando lo que le dicen mis siervos los profetas que yo les envío sin cesar, y ustedes no escuchan, yo trataré este templo como el de Silo y esta ciudad será fórmula de maldición para todas las naciones. Si ustedes no obedecen, les trataré de la misma manera. Es decir, es la misma consecuencia. Les dejo en su propia libertad. Les dejo en su propio discernimiento. Y sobre todo les dejo en su propia decisión. Eso es lo que el Señor hoy nos está queriendo decir, queridos hermanos. Cuando el Señor rompe la alianza o rompe relación con nosotros, quiere decir que nosotros estamos dejándonos guiar por otros valores, por otros proyectos que no obedecen justamente aquello que el Señor nos quiere regalar. Pidamos entonces esa gracia de la obediencia, de la escucha al Señor, para que hagamos y cumplamos y vivamos sobre todo de acuerdo a sus leyes y sus mandamientos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.